Se llama tu programa Comiendo con Flow y no escucho a los míos, Juan Maríos, la voz. ¡Aquí, cabrón! Me gusta que me dé tu programa Comiendo con Flow. Me siento la persona de América Latina, que siempre está activo con nosotros, que no se mueven ahí, que se mantiene activo. Como siempre, hermanita, la TAPEA Promotion, que está comiendo ahí y con Flow. Me imagino que está activo también, que no se mueve con nosotros ahí. La gente de 8.09 en Holanda, aplausos para ella, porque está en la noche. Agradecerle a las personas de allá en los Estados Unidos, que siempre nos sintonizan. Allá también la gente de Colombia también está. Gando más impacto con nosotros, que no se mueve. Esa es la gente de Cuba, que siempre está con nosotros también. Por ahí están el Marito Imperio y Baby White, que siempre lo ha activo con nosotros. A los programas aquí de Promotion, que está en sintonía por ahí con nosotros, que ya lo usamos en México, en Miami, en Nueva York también. La gente de Puerto Rico, en Puerto Rico, en Puerto Rico, tenemos mucho público. Gracias por estar con nosotros. Así que, señores, esto es Comiendo con Flow. Comiendo con Flow. Comiendo con Flow llegando. Ya llegamos a 23 países que ya no estamos viendo. Así que no se muevan de ahí, porque ahora tenemos que vivir internacionales, que ya lo tenemos por ahí. Vamos a recibir un aplauso. Vamos a ver promesa, que tienes un aplauso y canta bien. Vamos a recibir a J.S. Melo B. Bienvenido a República Dominicana. ¿Cómo está todo? Gracias a Dios, todo bien, gracias. ¿Todo bien? Pero no te me puedes estar tranquilo, que tú la tienes acá un buen caliente y esto es a fuego. ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo está la música? ¿Cómo está todo? Dime. Gracias a Dios, estamos trabajando bastante en los proyectos, con Tiles Promotion y... Sí, prometen, prometen mucho en los proyectos que estamos haciendo. La cosa va bien. Bien. J.S., ¿cuándo decide ser artista? Pues en el 2015 estaba escribiendo. Antes de decidir asumirme como artista, como tal, pero le estaba escribiendo a colegas. Empezamos con esto desde el 2015. ¿Desde tu 15? Estoy calculando y me está dando los tiempos. ¿Tú tienes cómo verte por ahí? ¿Estás tan jovencito? No, estamos... ¿Verdad? Estamos ahí, estamos. Vamos a buscar los detalles para que no empieces a calcular y que qué número tú naciste, cuánto es fecha, me soñé contigo y eso. Dime, ¿de dónde eres? Para que el público te vaya conociendo bien. Soy original de Bailamón, Puerto Rico. Bailamón. ¿Dónde decís exactamente, hermano? Actualmente estamos en Florida. En Florida. Ok. O sea, tú no coges tanto frío ahí, hay un poco de calor. No, no, gracias a Bailamón, aquí está rico. Está bueno ahí, ¿verdad? Mi hermano, ¿qué tiempo tiene como artista? Que tú dices, bueno, ya empezamos en esto, te quitas, te pones, pero ¿qué tiempo tiene de lleno la música? Llevo cinco años. Llevo cinco años dándole y teniendo muchas oportunidades. Hemos tenido bastantes oportunidades como ir para el mercado de México a llevarle música. México, muy bien. Y de quitarme, eso no lo veo en mis planes, de quitarme, porque he logrado mucho para quitarme en estos momentos, y todavía puedo dar más, cada día aprendo cosas nuevas. ¿Te sientes bien? ¿Cuál es el género de la vida? Soy de la parte urbana. ¿Cuál es el género que tú te sientes más cómodo, ya sea trap o rap puro, ya sea dembow o sea reggaetón? ¿Dónde te sientes más cómodo? Eh, pues mira, gracias a Dios, este, somos, somos, somos artistas visarios. Yo le mando a todos. Sí. Eso está bien. ¿Cuál es tu tema de promoción actualmente? Actualmente estamos promocionando lo que es, este, diferente, con un técnico un poquito más movido, que es lo que es, con que antes se reíba. Eso es lo que estamos lanzando actualmente. Dale un chico para la gente de aquellos que, que es tú que canta el tema. Dale un poquito, ahí vamos a ver qué es lo que es. Vete mano. Ya mira, bueno, bueno, te voy a pedir, te voy a pedir un cortecito pequeñito, sería... Una cosita, una cosita. Una cosita. Sí. Una de mis temas cómodos, se va este. Dale. Eh. Y cómo respirar debajo del mar, para si tú y yo soñar, que tu aliento me trae de regreso, como si viviera en otro universo. Ahí estamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Estás segurada, Contrero, porque te vea talento, tienes, tienes el flow y te da presencia. Cómo tú te manejas con el público femenino, cuando estás en los sitios, te asedian, cómo tú te defiendes, dime. Pues realmente es normal, sabes. Si hay, el público femenino, pues se, se me acelta, un chévere, una clínica, siempre con respeto, sabes. Me gusta el ambiente, sabes, estamos bien. Ok. Tú ves, no es caso mío, porque yo no soy bomoso como tú, yo no cojo esa lucha. Yo llego y no ha llegado nadie, está bien ahí, no me ayunas ni nada. Entiendes? Es así. ¿Tienes algún plan tú o has hecho el embobo alguna vez? Pues mira, eh, todavía no hemos hecho el embobo, pero estoy trabajando en un proyecto. Fíjate, da la casualidad, estamos trabajando en un proyecto, el título es un poquito funny, un poquito chistoso, porque el título es shampoo. Bien, pero aquí tenemos una chelcha, una chelcha. Exacto. Ok. Hermano, yo quiero que en 30 segundos tú me digas quién eres tú como ser humano, no el artista. Dale. Pues mira, yo soy la persona más simple que te puedas encontrar realmente. Puedo tenerlo todo, pero siempre camino con los pies en la tierra, aprendí eso mucho en la vida. Y cada paso que yo dé, no importa qué tan pequeño sea, yo siempre lo haré. Todas las personas que están ahí, y cada paso. Pero yo soy una persona muy humilde y real, sincera. ¿Cuál sería tu artista latino favorito? Porque tú dirías, bueno, yo soy artista porque vi a fulano de tal, me gusta como canta, o me gusta como se maneja. ¿Cuál sería esa persona? En todas las entrevistas le ha habido la misma. Eh, que descanso en par, ya leo. ¿Yadiel? Era incomparable. ¿Yadiel, verdad? Wow. Yadiel era incomparable, que descanso en par. Ese fue el artista, es el día uno que me dio, me dio el amor a la música. Hombre, pero tú sabes que la generación de ahora casi no lo conoce mucho. Pero quizás tú te quedaste viendo y escuchándolo. Es por eso que quizás, veo que en realidad, sí. Diría que la persona, digo, quizás no haya mucho que no lo conocieran, no lo conocen. Pero diría que para tú entender un poco de la evolución musical, deberían conocer quién fue y quién es todavía, y ayer era incomparable. Esa es mi opinión. Déjalo decir, ese es el tú y de verdad. Artista dominicano que te gustaría hacer una colaboración con él. ¿Cuál sería ese? Uy, porque hay muchos que están duros allá, y siempre se habla de esa gente. Aquí hay un lío feo, lo menos, sí. Hay muchos. A la posición, me la voy a estar fuerte, porque es que, de verdad, son otra cosa. Yo siempre he dicho que, de realidad, vienen unos guerreros exagerados de duro, realmente. Sí, pero, tu presidencia es tuya, que tú dirás, bueno, yo tengo un tema, o quiero hacer un tema con fulano. Dime dos, dos. Bueno, uno de ellos sería el alfa, porque ese hombre, en verdad, que... No, 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 está, está pasando el día, está bien, está bien. ¿Cuál sería el otro? Siempre no me pido el nombre de ese hombre, pero... Hola, Burin, Nomagoshi, Chimbana. Maestro. Kiko Elkeisi. Yo no me acuerdo el nombre, pero cada vez que lo escucho es que me la hace esa sonda. ¿Pero qué canta él? ¿Dembo? ¿Musicólogo? Hay muchos. ¿Chero Chá? ¿Musicólogo? 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 ¿Musicólogo del libro? Muy duro, sí, sí, sí. No que te gusta como un poco el caja. Él es de los pocos que campean con una mupita de dembo abajo, que es un poco incómodo, ¿me entiendes? No, también es un ántimos. Es un esencial, ¿no? Diferente, claro que sí. ¿De la mano de quién estás trabajando específicamente? Gente que se ocupan de mí y que están con tu carrera. Actualmente, con las personas que estoy trabajando sería con Killer Promotion. Ese hombre está corriendo todas las bases, realmente. Lo apuesto, sí, lo apuesto. La verdad que te puedo decir, estamos empezando a trabajar juntos, pero con lo poquito que hemos trabajado, creo que se está sintiendo. Lo que viene por ahí es una base. Claro que sí. Hablamos de tus plataformas, si ya estás organizado con eso, para saber dónde buscar tu proyecto y darte seguimiento, tus redes. ¿Qué es lo que viene por ahí es? ¿Qué es lo que viene por ahí es? Pues me pueden conseguir en Instagram como BlackRoads 1.5 en Instagram. Pero en las tiendas, lo que es plataformas digitales pueden conseguirme como JR Melodics, cualquier plataforma favorita. ¿Qué es lo que viene por ahí es? Te encontramos ahí ya. Tenemos todas las plataformas. Bien. Me gustaría saber, de los artistas de los viejos tiempos, con los que tú te criaste, ¿de cuál tú tienes un buen recuerdo de alguna infancia, de esa época de la disco sin, cuando estaba DJ Melo, Rubén DJ y todo eso? ¿Cuál es eso que tú recuerdas mejor? Gracias por ver. Bueno, el más que escuché mucho fue por Nima Lancer, después el Cosi, el Baby Boy, pero un artista, no te puedo hablar de mucho porque realmente no, sí lo escuché, pero no sé, no me quería más. ¿Escuchaste a Ivy, a Ivy Queen? Bueno, de esa época sí, ese es el lápiz de los lápices, para mí. No, no. ¿Sabías tú de dónde es Eddie D? No, no. No. Eddie D es más dominicano que Boricua. Así es, salida en realidad. Tuve la oportunidad de conocer su familia, su mamá y ella y su hija. El hombre escribe muy bien. Pero nada, la entrevista es tuya y nos sentimos orgullosos de que hayas sacado tu tiempo para que la República Dominicana te conozca un poco más y algunos países más. Me gustaría que tú dieras un saludo al pueblo dominicano y que le digas qué tú piensas para un futuro en tu carrera. Bueno, primero, primero, ¿verdad? A ver, agradezco a ustedes por la oportunidad de ser público rico que nosotros está ahí en el revés. Pero a ver, gracias por la oportunidad de dejarme presentarme con ustedes. Y primero, el golfer delante. Pero a mí mismo con mucha música, muchas sorpresas, mucho de ambos por ustedes. Vamos a correr todas las bases. ¡Y el mundo del hombre, el hombre! ¡Wow, qué bien! Gracias, señores. Vamos a despedir con fuerte aplauso. Y deseando a la gente que no se muevan de ahí, de que seguimos lo que se llama Comiendo con Fuebla. ¡Vamos a despedir con Fuebla! ¡Vamos a despedir con Fuebla! ¡Vamos a despedir con Fuebla!